El cierre de la frontera, de manera improvisada, sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sin pensar en el aparato productivo nacional, sino más bien una acción politiquera, ha ocasionado grandes problemas a los productores de este país. Yo quiero que me presenten algunas imágenes que puedan ilustrar esto. Estos son una cantidad de pollos muertos en las granjas de productores dominicanos. Mientras los productores dominicanos no tienen mercado, tienen que sacrificar cantidad de pollos ponedoras, los supermercados están llenos de carnes importadas, de pollos importados, en sacrificio del productor dominicano. Pero lo que vale para este gobierno es solamente proteger los negociantes que los apoyan. Y es muy fácil, porque hicieron hasta leyes para proteger estos negociantes, para proteger ese sector que le apoyó a ellos como devolución de favores políticos. Sin embargo, a los productores locales que han hecho una pantalla, han hecho una simulación, una falsedad, diciendo que lo han apoyado, nosotros desde aquí les decimos que publiquen los listados de los que le han dado dinero y nos daremos cuenta que los pequeños productores no están incluidos en esos listados. Como hablan de transparencia, digo, ya no mencionan la palabra transparencia, ahí están los huevos. Más de mil millones de pesos han perdido los productores de huevos en este cierre. Tienen que sacrificar tres millones de gallinas, que para llevarla hasta ese punto, cada gallina cuesta cuatrocientos pesos llevarla al punto de producir. Sin embargo, la desfachatea de este gobierno le ofrece cincuenta pesos por gallina a esos pequeños productores, pero ya a los grandes le resolvió. Y nosotros queremos que nos hagan quedar mal con lo que nosotros estamos diciendo. Que publiquen los listados de los que le han dado dinero en apoyo a los supuestos productores de este país. Y voy que no hay un productor pequeño en este país, en ese listado, porque solamente lo de ellos es proteger a los grandes. ¿Y hasta cuándo será eso? Tomaron una serie de medidas en la frontera que no sirvieron más que para quebrar a los productores. Improvisadas y politiqueras, que al final no resultó más que en un daño al país. Entonces, ahora están haciendo creer que están apoyando a los productores, claro que están apoyando a los productores, a los grandes productores que tienen su problema resuelto. ¿Por qué no detienen la importación de carne de pollo y la importación de huevo? Para que el productor local pueda por lo menos colocar su producto en esos supermercados. ¿Qué le importa? ¿Quién dijo que le importa el pueblo? ¿Quién dijo que le importa el aparato productor de este país? Nada, no le importa nada que ver con eso. Todas las medidas que se toman es cuando ya el daño está hecho. Ahora, con el tema del dengue, se están tomando medidas que son las que se toman normalmente en enero, en febrero, en marzo, antes de que llegue el dengue a convertirse en la pandemia que se ha convertido hoy día aquí en la República Dominicana. Pandemia, epidemia, bauta. Pandemia, epidemia, que se ha convertido aquí en la República Dominicana. Entonces, ya en noviembre, a finales de octubre, entonces vienen a tomar las medidas que debieron tomarse de manera preventiva. Todos acordamos aquella campaña que yo creo que fue bauta, o bauta la encontró, no sé, cuando era ministro de Salud Pública. Tanque utao, tanque tapao. Llevando conciencia al pueblo dominicano de que el dengue se combate concientizando la población, eliminando los criaderos. Pero nada de eso se hizo en el momento que había que hacerlo. El presidente parece que estaba totalmente en otra cosa. Ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. Y las autoridades correspondientes a Salud Pública negando lo que está pasando en este país. Negando la cantidad de muerte que hay en este país producto del dengue. Porque no hicieron lo que tenían que hacer, como se hace año tras año. Y como se le advirtió que este era un año que sucede cada tres años. Sin embargo, no hicieron nada porque no están en eso. No le importa el pueblo. Viven ocultando las cosas en lugar de decirla, en lugar de orientar y hacer esas campañas de orientación que se hicieron durante mucho tiempo con las escuelas, con las agrupaciones. Ah, lo vienen a hacer en noviembre ya, a finales de octubre. ¿De qué vale ya? De porque hay una cantidad de gente muerta. Así es que actúa este gobierno de manera improvisada. No planifican nada. Todo lo hacen mal. Y por eso es que el pueblo ha decidido de que ya está bueno que se van. Muchas gracias. Gracias a ustedes, senador. Tiene la palabra el senador Valentín Medrano.